Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviatory y estamos aquí en Science Row 4 Haciendo el que podría ser, podría ser, no lo tengo muy claro, el último episodio, maestro de las llaves Vamos con Cid, que está a 3000 metros Vamos rápido, vamos rápido, vamos rápido Lo que está diciendo abajo es el audio del Matt Miller, del audio Uno, dos, tres, cuatro Tengo que estar ahí para ayudarte con eso, intenta ser bien con él 2.500 metros, dos kilómetros y medio Es largo, es una distancia bastante larga Qué rollo Qué rollo Quedan dos kilómetros Uno, ocho, uno, siete Más o menos es el número que tengas multiplicado por dos y esos son los segundos que tardan O sea que tardaríamos 30 segundos en llegar allí Está bien, está bien, está bien, está bien, se puede hacer, se puede hacer, se puede hacer Uno, tres, uno, dos Uno, uno Bueno, multiplicado por tres a lo mejor, a lo mejor me quedan 30 segundos ahora A lo mejor no Qué más da Ocho Siete Seis Y una vez que lo tienes todo comprado ya es sencillo Cinco, cuatro, siete, tres, 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 tres Ahí está, ahí está, ahí está, tiene que ser eso ¿Eso no es lo de los Sainz? Sí, mira, donde estaba destruido lo de los Sainz Y vamos ahí Vaya, hombre, me queda un pasito Un pasito de entrar de golpe A ver, hay que completar la llave esa Salir al mundo real Yo no he destruido todas las cosas esas Me pare, me, 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 me suena que las completé todas, completé todos los pirateos Y todas las zonas de inyección de virus Y hice más o menos el bronce, hice el bronce en todas las, todas las cosas estas Yo he marcado la localización general para las primeras celdas de poder A ver Aunque estoy sorprendida que Kinsey también envió a Fake Shondi para ayudarnos Wow, 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 ¿Fake Shondi? Kinsey explicó a mí que Shondi tenía un doppelganger que odia los pantos y era muy amable Sí, eso es mío Pero Fake? Estoy de acuerdo aquí No dispara al messenger Francamente, te son más divertido que la otra Shondi Y... me encanta tu pelo Oh, gracias Estoy siempre intentando ligar el CID El sensor detecta una celda en esta área El más cerca que llegamos a ella, el más preciso que puedo ser Wow, esta cosa es bastante fácil de tener alrededor No tienes idea, tengo muchos usos No te doblas como bomba, ¿no? Para ti, encontraría un camino, la celda detectada Tal vez en vivencia Claro, están jugando a caliente o frio con esto, ¿no? Nooooo Por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Aaaaaah Ahí está Que la electricidad debería matarse más pronto a los murderbots ¡Muy bien! Shaundi, ¿qué? ¿12? Esa es la caja de Chekov. Diciendo que es demasiado fácil ahora significa que algo debe pasar después. O sea, no había sentido en esta conversación. Bueno, mierda. Sí. Déjame saber cuándo estamos próximos a la siguiente celda. Si tú haces algo para mí. ¿En serio, Sid? ¿Estás preguntando algo ahora mismo? Preparo un date con esto, Shaundi. ¿Excuseme? Ok. ¿Excuseme? ¿Qué? Puede ser divertido. Bueno, eso es una. La segunda celda de poder no está cerca. ¿Por qué dice tienes que conseguirme una cita cuando la otra quiere? Uh, me ha saltado. Es por aquí. Ahí está. ¡Hombre, ya! ¡Oh, no! Has creado el progreso y puedes resolverlo. Es solo una coincidencia. ¿Veis que el generador aún no se ha convertido ahí? Eso sugera que ZIN actualmente añadiendo más seguridad a las células restricciones. En este momento, aquí solo hemos interrumpido el proceso. Shaundi está correcta. ¿Dónde sale? No va a suceder. Venga, lo he hecho. Pensé que me pegaran el tiro. El shield está bajo. ¡No! ¡Me he metido en el coche! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hay signos ahí dentro. Eran amigos. ¡Mía! Y desaparece. En realidad desaparece. ¡La última, la última, la última! ¡Orgullo y prejuicio! ¡No! 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 ¡Es la película más asquerosa que he visto en mi maldita vida! ¡Qué asco me da esa película! ¡Me cago en tal! ¡La odio, la odio! ¡Odio a Mr. Darcy! ¡Odio a Mr. Darcy! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Me da todo el asco! ¡No puede darme más asco un personaje en una serie de animación! ¡Es que no puede! ¡Es que no puede! Espera, vamos a usar el rayo. ¡No! ¡Espera! ¡Quiero usar el rayo! ¡Quiero usar el rayo! ¡Quiero usar el rayo! ¡Quiero usar el rayo! ¡Ahora! Ahí está. Es el poder aquel de... Ese pues con rayos. Pero no les hace mucho daño, eh. ¡Eso es mejor tú que yo! No les... No les ha hecho... ¡Ahora! O sea, lo del fuego, pues también conseguí el elemento hielo y el elemento rayo. Le haces así. ¡Uh! Uno de esos... ¡No, por favor! Tengo que matarlo. ¡No! ¿Para qué he saltado? ¡¿No?! ¡Un labio de enemigos no es suficiente! ¡Venga, hombre! ¡Un labo! ¡Ahora! Venga Corre Antes de que me disparen Vale, no mandan el último segundo Mando un segundo después Coge la batería Ah, pero la ha cogido Ah, pero la ha cogido Ah, la ha explotado La he roto Me he descargado Pero no he hecho nada Me he acercado, o sea, por el rayo O a lo mejor era que tenía que pasar esto Espero Pongo que tendría que pasar eso, ¿no? Que se explotara Sí, porque le está insultando algo Porque me está insultando todo el rato Me he perdido algo En algún momento de la historia ¿Por qué es todo un target? Porque tú eres cúrsa ¿Por qué eres gafe? ¿Por qué eres gafe? ¿Por qué eres gafe? Vamos Vamos a dar unos un paseo ¿No hay nada de vida? Vale, sí, sí que he perdido algo de vida Vale, ha explotado No, no ha explotado Está ahí Ahora ha explotado Vida Y electrificación Pues si alguien se acerca Y vamos a hacer esto ¿Dónde lo hago? Ah, vale, hay que destruirlos Perfecto Eso mejora las cosas ¿En serio hasta ahora podía destruirlos? Supongo que no Que ahora de pronto te dicen que podías Ah, vale, este sí que se hay ¿Por qué? Porque algunos puedo romperlos Y otros no No tiene ninguna lógica ¿Veis? Este hay que abrirlo Este había que desactivarlo Ahí hay uno que hay que romper Este Ya está Voy a coger un poco de vida Estoy por aquí Vale, vida, 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 vida Y me queda el último Espera, ese Ah, vale Porque hay un bicho aquí Espérate, espérate Ahí está Ahí Muere ya Vamos a intentarlo Ah, vale, es este Espera, que aquí hay un cid Ahora No queda ni uno, ¿no? Pero cubridme Morir la nave ¿Dónde está la batería? Integrada en el tanque, creo Las propiedades de la celda de poder Deberían aumentar la velocidad De la destrucción Y durabilidad De la vehículo De la destrucción Vale O sea, que hay que llevar el tanque, ¿no? Se me ha rayado el ratón, ¿eh? Vale, ya está, ya está, ya está No, estoy yendo por el lado contrario Al menos hay un lado blanco Sí, tengo suficiente tiempo Espero que tengo suficiente tiempo Por favor, Dios Déjame tener suficiente tiempo ¿Qué pasa? Dos treinta y cuatro Sí Irá justo, pero no ¡Uah! ¡Mio! Nada, hay que correr, hay que correr, hay que correr Pasa de todo el mundo Pasa de todo el mundo y corre ¡Qué mal gira! Madre la madre ¡Mio, mi amor, mi amor! ¡Gira muy mal! ¡Mio! ¡Mio, mi amor! Vale, 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 vale Mientras haya que ir recto ¡Wow, kilómetro y medio! ¡Woo! ¡Oh, no! Al menos va rápido ¡Espera! ¡No, es por ahí! ¡No, no, 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 no! ¡Lo doy, mi amor! ¡Inforcé a мне y posé la usted ¡Gracias de la Paz! ¡Gracias de la Paz! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bloqueo al corazón me ha dado! Me ha dado un bloqueo al corazón al ver que se caía. Me pasó en una misiones de entregar un vehículo que llevaba una moto con la rueda pinchada y se me galla todo el rato por un puente. Y al final termine muerto. ¡No! ¡Ahora! Tío, son balas infinitas, ¿eh? ¡Ah! ¡Pera, pera, 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 por ahí, pera, pera, pera. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Maldito árbol! No se puede destruir. Por aquí, por aquí, por aquí. ¿Por qué no gira hacia atrás? Hacia atrás gira muy mal, ¿eh? O sea, en la dirección que no toca. Le da la vuelta a un tanque. ¿Por qué? Sí, pues te he tenido, la verdad, bastante Venga Por favor No, 30 segundos Por favor, por lo que más quieras Dime que no te vas a quedar enganchado ahora en esta curva Y dime que lo voy a conseguir En 20 segundos Dios, qué miedo Corre, corre Pero, qué justo ha ido, me cago en tal Hizo súper justo Pilas no incluidas Qué gracioso eres Mucho dinero, no me interesa Mucha experiencia me interesa aún menos Logro desbloqueado, amo de las llaves Vale, ¿y ahora qué? ¿Dónde está mi misión, hombre? Gran final Pues lo vamos a dejar por aquí, pero lo voy a grabar ahora, ¿eh? Así que nada, porque estoy apuntando siempre Así que nada Un saludo a todos Y hasta el final Que será el siguiente episodio ¡Adiós!